El Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal, es una institución dependiente de la Subsecretaría de Cultura y del Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes. Su inauguración data del 31 de marzo de 1963. El edificio fue originalmente vivienda familiar del exgobernador y senador nacional por Corrientes, Dr. Juan Ramón Vidal. Su esposa, Doña Eloisa Torren de Vidal, donó a la provincia con la condición que se cree un museo de bellas artes que perpetúe el nombre de su marido y se permita el acceso público a la biblioteca. En la actualidad cuenta con una sala de exposición permanente Adolfo Moros y dos salas de exposiciones transitorias José Negro y Justa Díaz de Vivar que rinde tributo a figuras señeras de las artes plásticas en Corrientes. La Pinacoteca Félix Bunge, ubicada en la planta alta del edificio, cuenta con alrededor de 500 obras de artistas locales, nacionales y extranjeros, provenientes de legados, donaciones y adquisiciones reserva técnica que responde a los estándares de preservación, conservación y restauración de las obras a cargo de especialistas en museología y restauración. Esta magnífica casona presenta dos etapas en su edificación, la planta baja de 1860 y la planta alta y fachada a fines del siglo XIX. En la arquitectura del edificio del museo existe un predominio del estilo etéctico característico de la segunda mitad del siglo XIX y no constituye una corriente unitaria ya que es el resultado de aunar varios estilos arquitectónicos buscando únicamente crear una composición estética sin atender a rigores históricos. Esta prestigiosa casona, solar familiar de los Vidal, generosamente donada al Estado Provincial en el año 1958 para cumplir la función excelsa de Museo de Bellas Artes y ser custodia de un rico patrimonio cultural de todos los correntinos. Difusora y promotora de las artes visuales abre sus puertas y los invita a recorrer sus espacios expositivos. Sala de exposiciones transitorias José Negro y Justa Díaz de Vivar y sala permanente Adolfo Moros donde podrán admirar obras de Quinquela Martín, Soldi, Fernando Fader, Simón de Livian, Fujita, Petoruti, Grimberg Márquez, Silva, Seohane, García y Loqued. Sala de conferencias Eloisa Torren de Vidal como también la biblioteca que perteneciera al doctor Juan Ramón Vidal con material bibliográfico que refleja la sapiencia que supo acreditar este insigne hombre público.